No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño ¿Quién diría? Nadie lo creía y hacemos casi un año Con solo pensar en tenerte, las miles y más se vuelven horas Contigo yo me voy a morirte y mucho más cuando estamos a solas Cuando nos falle la memoria y solo queden las fotografías Que se me olvide todo menos que tú eres mía Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya nos estire Cuando lo único que pesé sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Cuando los años nos pesen y la piel ya nos respire Los ojos se nos cierren Eres el amor de mi vida ¡Suscríbete al canal!